el placer de que visiten los 40 argentina toco para vos me voy contigo ese es el nuevo video que ya lo estamos viendo acá en los 40.com.ar cuéntenme como se gestó esta canción como arrancó la idea la producción, la letra la idea, bueno, estábamos grabando allá en Miami un día estábamos grabando una canción fuimos a componer varios temas y de repente un día aparece un artista nuevo para componer con nosotros, trae la guitarra empieza a tirar como el swing de la canción y ahí esta idea nos gusta acá hay algo, nos sentamos y nos pusimos a escribir con él, a componer tiraba melodías, nosotros tirábamos otras nos sentábamos en la terracita un rato como a ver, esta palabra no, acá, esta, no sé qué bueno, y ahí quedó era como una especie de campamento me habían dicho es como una concentración de artistas y a crear sí, es un estudio en que nosotros nos fuimos ahí nos juntamos bueno, yo y Mary y un día fuimos con tres compositores otro día fuimos con otros dos bueno, uno de esos fue Dimby Pablo Episod 21 con el que hicimos Vete de Medida el tema anterior y bueno, nos juntamos todos ahí y es una guitarra ronda, como te diga, acá en un estudio y empezar, bueno, esto está buenísimo esto no, cambiamos esta palabra también había una diferencia de lenguajes entonces ellos hablando de una manera nosotros hablamos diferente entonces era, bueno, pará pero esto que es, es raro a nosotros no queda, no bueno, entonces está llegamos como ahí a una mezcla que está muy interesante y está muy divertida no, la verdad es que por suerte año a año siempre se nos van dando como cosas que que personalmente o sea a todos nosotros como que te da eso como más como wow, que bueno de qué manera estamos avanzando ir a grabar allá grabar con gente que es muy zarpada ¿a quiénes se encontraron allá en el camp? allá en el camp bueno, es muy loco porque estabas ahí grabando y de la nada me acuerdo que estamos en la terracita salía y mirá, ahí sale Nicki Minaj ¡Tranco! ¡Ah! ¿Qué haces Nicki? ¿Todo bien? Les saludás se toman unos mates les decía mirá, esto es mate les decía no, era tremendo porque aparte estás ahí entrando al estudio y ves la Ferrari se traciona y los tipos no sé qué y no, la verdad que es espectacular son esas cosas que año a año se van dando que la verdad con nosotros es una alegría tremenda y bueno siempre te inspira viste como seguir avanzando un fechón se viene la gente de Argentina tenía ganas de verlos en las tablas chicos bueno, sí por suerte estamos estrenando nuestro primer show propio grande importante acá en Argentina donde también siempre como arrancamos acá venimos mucho los queremos mucho la verdad ya nos sentimos que somos parte así que bueno espero que todos la gente que nos escucha acá venga bueno 14 de diciembre entonces es la fecha Teatro Gran Rivadavia voy a ir y con qué me voy a encontrar te vas a encontrar con de todo va a ser el show de tu vida no sabés me encanta pero ya compro voy ahora ya te juro no, no increíble musicalmente va a estar muy bueno o sea la banda se afirmó mucho este increíble incluimos también el violín el saxo bueno una cantidad de cosas que están buenas después el show de pantalla visualmente apostamos mucho a coreografías a pantallas y artistas invitados también de acá ¿quiénes vienen? y te podemos adelantar a uno que ya sacamos que por ejemplo Lio Ferro va a estar invitando le mandamos un abrazo a Lio ¿cómo es ser la única mujer en la banda? la que pone orden la que los tiene cortitos ¿cómo es el tema? la verdad honestamente soy una más uno más no sé desde el principio como por suerte tuvimos giras apenas arrancamos por el interior del país pero ya nos íbamos de gira y eso como la convivencia nos unió muchísimo digo a mí por ejemplo que yo irá de otro colegio yo qué sé de otro ambiente Bautista y Martín mis primos pero el resto ni idea y bueno me hice amiga enseguida como agarramos bruta confianza que está buenísimo digo ellos tienen la confianza para decirme que me ponga esto que me ponga lo otro no te pongas pollera porque se ve todo de abajo o sea nivel ¿entendés? y nada o sea nos llevamos muy bien primero entonces vamos a repasar la fecha 14 de edición Teatro Gran Rivadavia ahí vamos a estar todos cantando y vamos a tener una previa acá en los40.com.ar porque te dejamos el video de me voy contigo vamos arriba vamos con me voy contigo gracias chicos por venir la verdad que es un placer que cada vez que tengan nuevo material nuevas fechas se vengan por los 40 y nos cuenten todas sus novedades para nosotros es un placer nos encantan ir acá siempre y bueno nada nos esperamos este viernes el 14 en Teatro Gran Rivadavia toco para vos pasó por los 40 Teatro Gran Rivadavia 14 de diciembre en la fecha toco para vos y sooo yeah y i i no i i i why i i i Gracias por ver el video.